La cocina de olivo Te mandas decir Los ojos crecimos Te voy a comer La cocina de olivo Acá con mi azar Me das un besito Cuando hay que hablar Suh 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 Algo a la calle, a ver la pasada, a ver si se duele, de verme yo, 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 de verme yo. Yo me contesto, con grande dolor, no lloro por nadie, de verme yo, 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 de verme yo. Yo me contesto, con grande dolor, no lloro por nadie, me das un besito, cuando hay calor. ¡Gracias!